Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que no haya estado tan fuerte la madrugada el día de hoy. Bueno, queremos darles la gran bienvenida a nuestra agenda que preparamos de Black Knock 2022, pero antes de empezar con todas las charlas, las excelentes charlas que vamos a tener para nuestra agenda, gracias a nuestro Comité de Programa, vamos a contarles algo pequeño con respecto a lo que es nuestra organización. Bueno, ¿qué es Black Knock? Black Knock es la comunidad de operadores de redes de América Latina y el Caribe. Y, bueno, formalmente ya estamos constituidos como una asociación civil de carácter internacional. Esta asociación es una asociación de fines de lucro. Y, pues, existe o establecida en la ciudad de Montevideo, y quienes conforman Black Knock, pues, todos los actores encargados de operar a las redes en toda nuestra región de América Latina y el Caribe. Fimos incorporados formalmente en el mes de abril de este año, así que, pues, creemos que es bastante importante que conozcan que ya somos una asociación legalmente establecida. ¿Cuál es la misión? Totalmente enfocados en reunir a estas personas que operan redes para intercambiar experiencias. Poder ser entre este grupo de operadores, todos los que participan ahí, en los referentes en diferentes áreas de interés. ¿Qué visión tenemos? Seguir fortaleciendo todos los vínculos que hemos ido generando todos estos años entre los diferentes operadores de la región que siguen conociendo más el trabajo que hacemos desde la CUP, y seguir generando conocimiento y, pues, fomentar cada vez más la innovación y todo el trabajo en conjunto, gracias a los grupos de trabajo que hemos venido desarrollando también desde la CUP. Nuestros objetivos siguen, pues, totalmente encaminados en lo que les comenté, en la visión y la misión, comentar la discusión de diferentes temas, apoyar como referentes técnicos en diferentes eventos y, pues, digamos, que representar a diferentes organismos internacionales y representar a diferentes agencias internacionales y intercambiar información, experiencias y, pues, todo lo que hemos aprendido en el día a día como operadores de redes, seguir aprendiendo y colaborando entre los diferentes miembros de nuestra organización y poder seguir, digamos que, sirviendo como ese referente que ayuda a crear y, bueno, nos ayuda, digamos que, entre todos a unar algo de fuerzas para algún objetivo común que es poder seguir discutiendo y conociendo entre nosotros y que hemos compartido las diferentes experiencias que tenemos al día a día. La cultura organizacional, pues, todos los miembros que participan en nuestra comunidad de la LACLOC lo hacen de manera voluntaria, creo que es lo más bonito y llamativo en nuestra comunidad, que cada vez ha ido creciendo más y más en nuestro grupo y todos los apoyos que hace cada uno de nosotros lo hacen totalmente de manera voluntaria, siguen uniéndose más personas al grupo. La mayoría de actividades se hacen de manera no presencial, porque toda esta discusión parte de una lista que tenemos de correo, pues, todos los apoyos y asesorías de la mayor parte no lo hacemos de manera presencial, de manera presencial, solo tenemos los espacios que tenemos en estos eventos. La mayoría de las actividades las hacemos de manera remota y a distancia. Seguimos con el tema del respeto y fomentar todo el tema de diversidad, cultural y diversidad de género también. Tener una comunicación efectiva y el comportamiento que sea en el público. Compromisos totalmente, pues, estamos manteniendo la exigencia, el servicio, como les decía, a la comunidad, la innovación, la honestidad y la responsabilidad a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo, que creo que es algo bastante importante. ¿Cuántos miembros somos al día de hoy en LACNOG? ¿Y cómo está estructurado nuestro grupo? Bueno, tenemos al comité de programa, que son los encargados de realidad los que hacen todo este arduo trabajo de los contenidos que tenemos en los diferentes eventos, los encargados de seleccionar todas las charlas que vamos a ver el día de hoy, que vamos a disfrutar el día de hoy, de las cuales vamos a aprender y seguimos aprendiendo eventos tras eventos. Hay un directorio, este directorio puntualmente, este board se enfoca en la dirección ejecutiva de la organización y grupos de trabajo que están definidos por diferentes temas. Y adicionalmente, pues, toda la comunidad, que son todas estas personas que participan en nuestra lista de correo y van sumando diferentes experiencias. A día de hoy, el directorio está compuesto por las personas que ven allí, Ariel Weger, Ariel Weger, Edmundo Casares from Mexico, Hernán Franco from Paraguay, myself, Erika Vega, Guillermo Sicileo from Argentina, Calvado Recente from Brazil, and Jorge Lam from Peru. Our programs committee includes Jorge Villa, Carlos Martínez, Hernán Mogilewski, Jaime Olmos, Marcela Orbizcay, y Gustavo Mercado. En nuestra coordinación tenemos el gran apoyo de nuestra manager, Lía Solís, y la secretaria, su secretaria, que es Carmen Deniz. Bueno, ¿cómo aportamos valor? Como ya venía mencionando, en realidad es colaboración regional, discusión, todo el tiempo, en los diferentes temas técnicos, temas que se van también muy bien, en el trabajo que hace cada uno de los grupos que se han ido desarrollando, grupos de trabajo. A la actualidad, somos más de 1.200 participantes en esta lista de correo, y bueno, tenemos nueve grupos de trabajo que hemos realizado a la fecha 12 eventos, y pues somos más de 50 voluntarios trabajando en la organización, en el staff y en todos estos grupos que componen la actitud. Los grupos de trabajo, para que puedan verlos ahí, no los voy a comentar, pero que tengan un nombre de la persona encargada de cada uno de los grupos de trabajo, y durante lo que queda del evento, pues si están, quisieran participar de alguno de estos, que se acerquen a alguna persona y pueden participar, digamos que la participación es totalmente abierta, toda la información que les estoy contándola pueden también visualizar en nuestra web, lacnop.org, y bueno, ahí van a tener más información. Ahora los dejo con Ariel, que les va a comentar algo con respecto al estatuto y la información legal que realizamos este año. the legal aspects of our organization. Hola, hola. Hay que hablar cerquita. Buenos días. Buenos días. Muy brevemente. A good morning. Como les comentó, Yes. As Erica told you, Lacnop, starting this year, I hope that you may have all learned and that you are not learning it here, Lacnop got legally incorporated y bueno, esto nos lleva a tener que hacer formalidades. Acá tenemos una pequeña fotito de el día que firmamos el estatuto con Cristian. Nosotros vamos a estar informando porque bueno, a partir del próximo cierre de ejercicio va a ser el año que viene vamos a empezar a tener una asamblea de miembros tal cual como la que tienen el resto de las organizaciones que están comentando en nuestra comunidad. Así que todos los detalles de cómo va a ser algunas fechas tentativas, fechas de elecciones, para que quieran ir y participar de un grupo de gente que coordina toda la organización. Se las vamos a estar adelantando el día de mañana y en algún momento que creo que va a ser más o menos acerca del cierre y vamos a ver detalles con un poquito más de tiempo que el que tenemos ahora para que puedan conocer todas las cuestiones que sean más de carácter formal de ejercicio. No quiero robarle más tiempo a Tomás que tiene que venir a hablar de cosas que ojalá que sea 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 ojalá 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 Bueno, la última cosa que quiero decirles es que nosotros somos todos voluntarios. En LACNO no cobra membresía, que son nuestros únicos ingresos para organizar lo que fuera. Vienen dados en las sponsors y hay unas organizaciones que colaboran con nosotros, aportando recursos, así que los invitamos. Si quieren que su organización, la organización que ustedes representan, tenga algún tipo de participación en LACNO, por favor, por favor, se contacten con nuestra manager. Estoy con LIA, acá que levanta la mano LIA. Muy bien. Cualquier cosa hagan con ella, y bueno, por supuesto que nos ayudan y ayudan a la comunidad. Así que nada más, muchas gracias, y adelante la presentación. Muchísimas gracias, despedimos con un aplauso a Erika y a Lidia, por favor. Un aplauso a Erika.